Va a Trasito de Italia con 52 mil 983 casos. No nada, me fui a la tienda a traer. Mi mami dijo que Nathan tiene que escribir una historia de un niño que quiere tener a jugar. Tengo depresión y tengo ansiedad. Nathan, Nathan rasmió a Oli. ¿Por qué estás en el cuarto de tus hermanos? Hola mis amigos hermosos. Hola mis amigos hermosos. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más amigos. A su canal. Una familia chilanguilla. Y Nathan sigue ahí parado con la toalla. Invítate a ti padre. Cierra tu puerta. No te vayas. Amigos hoy tenemos las puertas abiertas. Esta y teníamos también esta abierta. No sé quién la cerró. Yo creo que la debo cerrado esta. Oh porque Yuli no le gusta ver nada bien. Bueno, les platicamos que por acá es día 24 de marzo y aún seguimos obviamente. Si es lunesito, dominguito, sabadito, martesito. ¿Qué es el miércoles? Miercolito. 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 Qué greñuda. Miercolito. Obviamente seguimos por acá en cuarentena, seguimos en encierro, no hay nada nuevo. Bueno, sí hay cosas nuevas. Entre las cosas nuevas que quería platicarles es cómo va el tracker mask. Que obviamente me imagino yo que muchos ya saben cómo va esto, ¿verdad? Pero por si no, les voy a compartir cómo va ahorita. Déjenles muestro. ¿Ok? Este es un tracker que va poniendo los nuevos casos entre las personas que recién salieron positivas, las muertes, los recuperados, etcétera, de lo que viene siendo el coronavirus. Está aquí en World O-Meters Info. Coronavirus cases, 417,000 casos alrededor del mundo, 18,600 muertes. ¡Oye, Chilango! ¿Dónde? 18,600 muertes. ¿En dónde? Apenas eran 16,000 anoche, ¿te acuerdas? 18,000 en general. ¿108,000 recuperados? Caso cerrado, 126,000. Ok. Obviamente la curva va subiendo, va subiendo, va subiendo. La curva de las muertes también va subiendo. Apenas comenzaron a hacer los... Aquí no había muchos kits todavía para lo que es el test del coronavirus, pero ya lo empezaron a hacer. Y obviamente, como ya lo empezaron a hacer, es obvio de que ahora van a salir más casos y toda la cosa, ¿no? China sigue liderando con 81,171 casos, 78 casos nuevos y 7 muertes, ¿verdad? En total, allá se vivieron, se reportaron, ¿verdad? 3,277 muertes. Italia... Ok, Italia... La cosa con Italia es la siguiente, ¿ok? Italia tiene 69,000 casos. 69,176 casos. Entre estos hay, de ayer a hoy, 5,249 casos. Hay 6,820 muertes. Y hay 743 muertes nuevas de ayer a hoy, ¿ok? Ok, Italia tiene menos casos totales que China hasta ahorita, ¿ok? 669,000. Pero tiene 6,820 muertes, que son 3,000 y tantas muertes más que lo que pasó en China. Así que viene siendo como su 10% de sus enfermos. Ajá. El 10%. Dicen, ¿verdad? Lo que dice la Organización Mundial... World Health Organization, sí. La Organización Mundial de la Salud dice... Mami, lo que dice es recuperar. Dicen, sí, mi amor, aquí están los recuperados. ¡Adi! Dicen que la cuestión de por qué Italia tiene más muertos hasta el momento que cualquier otro país, es porque ellos tienen la población más vieja, ¿verdad? Ahora, esto no es para que se ofenda nadie, ¿ok? Simplemente estoy repitiendo las palabras que dijeron ellos. Allá hay más personas, hay más longevidad. O sea, que las personas llegan más a viejos que en cualquier otro lado. Lo cual, pues imagínense, está bien, ¿no? ¿Quién no quisiera llegar a viejo? Muy viejo. Pero ahora la situación está en que por eso se reportan más muertes, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a trasito de Italia, miren. Va a trasito de Italia con 52,983 casos. 9,000 nuevos casos de apenas que nos revisamos ayer a hoy. ¿Italia, 9,000 casos? No, 9,000 casos nuevos aquí, de ayer a hoy. 52,000 y 9,000 casos. ¿Y en Italia? Y Estados Unidos lleva hasta ahorita 685 muertes. Italia lleva 6,800. China tuvo 3,277. ¿Muertes? Total, según. Dicen por ahí que no reportan bien los números. Pero hasta ahorita es lo que se está viendo aquí en la gráfica. De ahí le sigue España, Alemania, Irán. Ah, obviamente China, Italia y Estados Unidos. Voy a ir a... O sea, yo voy con miedo, amigos, a la calle. Miren, yo llevo mis guantes. Porque ustedes saben que más que nada ahorita está lo que la gente toca, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se dice es que aquí ahorita está el pico. O sea, que está lo más... ¿Cómo es la cosa, Alemania? No entiendo, yo no le sentí. O sea, que ahorita es cuando va a haber más contagios. Entonces, pero empieza en estos próximos 15 días. O sea, voy a la tienda, me voy a traer lo más que se pueda. Ya para no salir, por lo menos en la próxima semana completa. O sea, vamos a ver si les grabo allá cómo está el movimiento en las calles. También dicen que la policía ya está parando a la gente. Entonces, vamos a ver, amigos. Les vamos a estar grabando ahí en la calle ahorita. Voy a tratar de grabarlos. Cómo está el movimiento. A ver si hay mucha gente. Hay gente que no le está importando. Ya regresó el hombre. ¿A qué regresaste? Frank, don't worry. ¿A qué regresaste? De verdad, las llaves y las otras. A Miguel dice que tenemos una parte magnética en nuestra frente. ¿A qué? Ok, aquí no hay tape. No hay tape, no hay glue, no hay nada. En mi cabeza, no tengo nada. No, literalmente. ¿Y acá? Ok. Ponla acá. ¿Qué? No me crees, mi mamá. It falls when you go like that, but... I mean, of course it's going to fall when you go like that. In the moment, I think it's going to fall. I mean, it falls because you're blinking, you're going like that so it moves your forehead. I didn't blink. Ok, vamos a ver Yo creo que esto va a cambiar Mañana a estar casi igual que ellos Pero pienso yo que a lo mejor Tienen un poquito Mamor, papi ¿Qué pasa? Pero pienso yo que a lo mejor tienen un poquito de razón Como se refieren a que pues Hay más muertes allá porque Había más personas de la tercera edad ¿No? Pero vamos a ver ¿Qué pasa amigos? Esto apenas comienza Aquí, o sea que lo bueno aquí Apenas comienza Lo que es la contagiadera Y lo que son los casos y todo eso Entonces, si da miedo, da miedo Pero pues No queda más que resignarse Y aprender a vivir esta nueva Como que Lo nuevo normal Que tenemos aquí Y echarle ganas Que Dios nos bendiga Amiguisimos, ya llegué aquí Detrás de volada esto, miren De volada me fui a la tienda Traer cosillas Nomás Este Están por aquí Mami, eso no está bien Tienes que hacerlo Mejor Despacio Y con cuidado Mira aquí tienen pico Y este no Este es como esta Esta es como esta ¿Ya viste? Ok, ya verás una de estas Ok, supuestamente el título No, no te puedes salir de la De estas rayas No Vuelvelo a intentar ¿Por acá qué están haciendo? Mi mami dijo que Nathan tiene que escribir Una historia de un niño que quiere aprender A jugar Soccer Pero es va a ser difícil Soccer Y... 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 Y no sabe Ok, what's the story gonna be called? ¿Qué mamá me just said? Ponle Juanito O ponle Peter No mamá, has to be... Inglés Por eso Peter Ok, Peter Peter... The boy who wants to learn how to play soccer Ok 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 Aquí Jejeje Debido que en este hogar ya se comen Tres veces al día o dos Mínimo dos En esta casa Y cuando me refiero a se come Me refiero a comidas hechas así como Bien hechas en la estufa No No usan No ensucia tanto Si mi amor Entonces ya se cocinan varias veces al día en la casa Ya los trastes se cocinan Se hacen trastal Por más que este... Por más que se escondan Un sol No me refiero No me refiero Tenemos muchos trastes amigos Ya Todos los días Entonces aquí les lavamos entre los dos Vamos a hacer Un sol Me ayuda el chilango Oka aquí tiene que lavarse los trastes entre dos personas Me ayuda el chilango, me ayuda Nathan A Nathan le encanta Y si no le ayuda a mi mamá, a papi, yo la llevo. Y si no le ayuda a mi mamá. Y si no le ayuda a mi mamá. Es preocupación, ¿ok? Miren lo que quiere hacer este nefasto. Miren, esto es a lo que se le llama el genga mexicano. No soy tan osada. ¿No te alcanzas para esas osadillas? No. Ni el chilango acá se le anda rifando con comidita. Una carneta con palos. Sabrosa. Alexa, ¿cómo está? También hicimos un aguacate ahí. Oye, si le ponemos tomate y cebollete. Hay bastante tomate. Es que ya saben, miren. En la compradera de comida, pues, compramos tomate, ¿verdad? Y luego acá hay más tomate. ¿Y dónde está? Allá. Esa es otra bolsa de tomate. Jitomate, pues, que hay una calabaza que ya no sirve. Vamos a sacarla. ¡Iu! ¡Iu! Bebé, te lo miro. Mi bebé, te lo miro. Mi corazón es de muertos. Trae un hambre este, Benji. Mom, look at this. Y como no había hecho de comer yo, le di unos... No, amigo, las cosas que en TikTok los videos de Corona Time se pasan haciendo ahí sus memes. Pero bueno, este... Oh, le di un... Tenía unos Gerbers que tengo ahí en caso de emergencia. Porque él no crean que hay mucho allá de Gerber. Pero él es de arrocito, frijolito, tortillita, pollito, carnita. Le encanta el aguacate. Así que ahorita le voy a dar un aguacate. Con arrocito y quesito. Mmm, les fascina. Pero le di uno de... Era de vegetal. Y le di la mitad de otro de este de Sweet Pot Sero. Que es como camote. Y se quedó llenito. Casi no le doy de eso. Casi nunca le di de eso, fíjense. Casi siempre fue más comidita así. Pedacitos probaditas. Y es tan dragón, amigo. Cuando estaba chiquito, como que no le gustaba mucho comer. Como que... Fue el que más gesto me hizo de todos. A las comidas. Pero ahorita es el que más come. Come demasiado. Ulises se preocupa. Dice... Oh, mami, acabamos todos de comer. Ya no, papi, ya no, papi. Y Benji... Ay, no, Dios mío. Así quedó la carnita con nopales. My beautiful friends. Por acá el arroz ya está a punto de estar. Ocho minutos más. Por acá los niños están viendo Frozen 2. Como por la... Vez número... 200. Ya la pusieron en Disney Plus. La había comprado en Prime. Pero ya la pusieron. Ya la estrenaron en Disney Plus. Y yo estaba doblando esa ropa que voy a guardar ahorita. Yo siempre tengo ropa en uno de los sillones porque siempre estoy lavando ropa. Si no lavo ropa, yo cada tercer día aquí se me va a juntar la ropa así horriblemente. Somos demasiados. Y estoy viendo la posibilidad de que mi amor platónico... Mi amor. Algo quieres. Me voy a comprar una eléptica. ¿Ya la... ¿Ya te mostraron? ¿Hacer ejercicio? Ya, ya me dio la dirección. No, pero hay que comer primero. Sí. Una eléptica es una máquina para hacer ejercicio, amigos. Básicamente, Luis lo que va a hacer es ir por ella. Yo la voy a pagar a través del banco. Él va a ir por ella. La va a subir al carro. La vamos a desinfectar. Bueno, yo creo que la puedes desinfectar antes de subirla, ¿no? No. La vamos a desinfectar. Y llegando aquí, la vamos a poner aquí en el patio. Y me voy a poner a hacer ejercicio. Yo me estás pellizcando, madre. Todos los días en la eléptica. Es que, amigos... La neta, ando mal, amigos. O sea, ¿cómo les explico? Estoy... O sea, de por sí yo soy una persona que... Tengo depresión, ¿no? Y tengo ansiedad. Yo ya tengo eso en mí. Entonces, obviamente la he peleado, la he peleado, la he peleado mucho. Pero con todo este encierro, me pasa más seguido. Y, este... Me ha hecho más difícil con toda esta situación. Estoy tensa por todo, amigos. Tensa por todo lo que está pasando alrededor del mundo. O sea, me siento muy tensa. No únicamente por lo que es el... Pues el virus, ¿no? Y lo que está haciéndole a la gente. Sino también lo que está... Provocando. Provocando lo que está... Los efectos secundarios. Exacto. Los efectos secundarios del coronavirus. Que es encierro. Que es este pánico. Que es... La economía... La economía está valiendo chetos. Este... O sea, es de todo un poco, ¿no? Y eso preocupa, amigos. No, deja de eso. El pánico de andar en la calle. Pues si vas a la tienda... A comprar algo, estás agarrando cosas. Y... Pues no hay sanitarse, pues, para... Para desinfectarte ahí, mi mamá. Y, por ejemplo, las cosas que son... Que se pueden comer. Yo, por ejemplo, esta manzana... Yo la tengo que lavar con jabón. Y si es posible, hasta pelarla, ¿ok? Esta, ¿no? Porque esta se pela de la... O sea, sí se lava, pero se pela por... Por fuera, ¿no? O sea, perdón. Se pela y se come la fruta de adentro. El mango lo pelas. Pero, por ejemplo... La espinaca o el kale, si vienen en bols así sueltos... Así que se vean así en lo que es el estante... Eso no, amigos. No se puede comer fresco. Tienes que cocinarlo. O tiene que venir en bolsa. O sea, cosas así... Que sientes... Usted te da miedo, amigos. Literalmente, o sea... Comprase un paquete de galletas. Y yo sé que las galletas vienen adentro. Pero, ¿qué tal si tocaron el de este por fuera? Y venían con los... O sea, uno está súper... Súper paranoico, amigos. Y va a andar uno poniéndole... Ay, suele desinfectante a todos. Aunque sea, pues, yo digo... Pon un trapito con cloro, ¿no? Pero... O sea, yo ya... Amigos, está cañón. Está cañón. Y eso que apenas aquí... Vamos empezando. Porque allá, pues, ya... Lo que es este China, pues, ya pasó la ola, ¿no? Y lo que es este Italia... Pues, ya están como que en lo peorcitos, ¿no? En la última etapa. Pero, pero, mamia, ya no estás a punto de controlarlo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿En qué etapa estamos aquí? Ya no sé, amiguita. Es que yo estoy... Estoy muy desesperada. Bueno, la cuestión era... ¿De qué? Estaba platicando. La cuestión era de que si el chilango me trae la maquinita para hacer este, eso es lo mejor. Pues, hago ejercicio aquí afuera. Y con mi musiquita me relajo. Porque es que puedo hacer en la casa, pero como no puedo usar música porque estoy brinque y brinque y todo y no quiero tener la música alta, a mí la música me motiva mucho. A mí escuchar música para mí es como que una salida del todo. Yo de repente en la noche me pongo mis olífonos, están dormidos mis hijos, me pongo a lavar los brazos, me pongo a limpiar la casa. Porque ese es mi momento personal, aunque sea, aunque esté haciendo algo, pero escuchando música. Entonces siento yo que me va a motivar tener la maquinita aquí para hacer ejercicio aquí. Así que si se puede, pues el chilango me la voy a traer para que yo me ponga a hacer ejercicio aquí en la casa. Bueno, adiós. Guapo. 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 Hoy les fue muy bien a la escuela, son muchachos. Hicieron matemáticas. La convivation. ¿Esta, si es que les acabó la tinta? Sí. ¿Vas a comer con bolillo, Olimpia? Olimpia. No tengo bread. ¿No tienes bread? Me voy a andar a una mesa de bolillo. Miren aquí. Mira, me va a dar el infarto a mí, ¿por qué hacen eso? No, y eso que no has visto aquí, mira. Vente, Yulia, a comer. ¿Ven a la? Y les decía, lo de la, se me voy a decirles esto que es bien importante para mí. ¿Por qué quiero hacer ejercicio? No porque ni siquiera estoy bien preocupada por estar delgada, ahorita me decís que eso es lo último que importa ahorita en el mundo. Lo que más me importa es poder liberarme, liberarme el estrés y tener ese tiempo propio, que es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, es por eso que quiero hacer ejercicio y traer la máquina. No porque, ay, quiera verme 60, 90. Y revienta. No, 90, 60 y revienta. Pero la verdad es que la actividad física sí es importante. Sí. Por acá vamos a comer exactamente lo mismo que los niños. El chilango es, este, tiene raíces, ah, hindús, así que. ¿Cómo hindús? Tú comes con tus manos, así. Sí. Para que no lo critiquen, ¿ok? Sí. Se les adelanta. ¿Y saben qué? Esto no es nuevo, yo así soy. Y así seré. Así seré. Bien mexicano. Y así me moriré. Estas son mis herramientas. Yo, mi, miren quién despertó ya. Bújate las piezas, papi. Don Benji. Mi pequeño pitufo. Mi pequeño duende. Está comiendo arrocito. Mira. Con quesito y aguacate. Y es su favorito. Le encanta. Dice. El chilango anda viendo unas cosas aquí de unos nuevos estilos de ropa que estamos haciendo. Con Aurelio. Junta Aurelio. Mami, ayúdese al incluso. No aparece ahí Aurelio. Ajá. A la que tienes tú ahí, al del pantalón gris. Míreselo. Vas a ver que va a ser nueve y medio. Una idea más para pasar al encierro. Horas y horas. Está chido, está chido, está chido. Estamos haciendo este rompecabezas que está feo, la verdad. Está como, no está muy bonito, que digamos, se llama. Y regresando, looking back over his life, regresando a su vida, los únicos arrepentimientos de Jack fueron su trabajo, su matrimonio y sus hijos. Ay, qué genial. A ver, papi, creo que esto va a tirar. Y este pastel yo creo que representa al matrimonio, a los hijos, el matrimonio, los anillos. Y yo estoy armando el pastel y a la niñita esta que está aquí. Y por acá el chilango está armando a Jack, al amargado de Jack. Yo armé, a ver, Julie, yo armé este pedazo de Jack. Pero Julie me lo destruyó. Mami, mira, está aquí. Y viene saliendo de bañarse. Mira nada más. No, mami, te vas a caer. No. Este es el cabello de Jack. Sí, creo que es esta parte. Ay, está media complicada la voltia. O sea, medio, 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 mami. Mami, ¿no hay un verde de estos? Yo voy a hacer el pastel blanco. Sí. Ay, clarito, de que se iba a caer. Pásame esos azules, ¿sí? Llora. Julie, te caí. No, se le vieron las patas. Se cayó. A ver, cállate otra vez, como te caíste ahorita. Cállate. Fall again like you did right now. Show me. Así, hace algo de que se cayó ahí y nada más le vi los pies y ellos ¡pum! Y de repente, estoy bien, estoy bien. Amiguisimos, pues miren, terminamos aquí entre todos. Pero, o sea, ¿y saben qué? La verdad que es muy, muy bueno esto para entretenerse. Porque estábamos los, estábamos todos aquí. Y aún así, ¿cuánto tardamos? Dos horas. Como dos horas. Se rajaron aquellos. Sí. Se fueron a ver tele. Miren, pero es que la cara de este señor está bien difícil. También la de este, la de este, ¿no se va a ver esta caja? A ver, ahorita vamos a armar ese también de una vez de aquí. Oh, va a ser lo mismo. Bueno, tiene cara de loco ese peluquero. Está buenísimo este. ¿Será que si lo armas una vez ya lo puede hacer más fácil la segunda? Bueno, un poco, ¿no? Miren. ¡Tanto trabajo! No, pero está bueno, recomendado. Son de Targets. Y se veían feos, pero no, están padres. Tienen su significado. Vamos a tratar de armar el otro, a ver cómo nos va. Eh, Ulises y yo, los chamacos nos mandaron mucho a la goma. Hola, hola, ¿hermo las tijeras? Mira, mira ahí. ¡Chirin! ¿Cómo am I chirin? Ok, amigos, terminamos. Ahorita ya guardamos este por acá. Y voy a dar una limpia de la casa. Tengo que limpiar aquí. Que estoy cocinando, quitar los trastes de ahí. Mañana me ayudan, me morío, es hora de dormir. Voy a quitar esa ropa del sillón. Tengo una que doblar y una que meter a la secadora. Y tenemos que levantar todos nuestros entretenimientos. Yo me lavé el cabello ayer, amigos. Yo me lo lavo todos los días. De hecho, el otro día me dijeron, ¡Ay, qué gracioso te ve el cabello! Tienes una apariencia muy sucia. Bueno, a mi parecer, que una persona no se maquilla a morir y esté todo el tiempo arreglada, así como que, uff, como si fuera a entrar a la alfombra roja, no significa que esa persona sea sucia, ¿ok? Significa que simplemente no tiene ganas ni le apetece arreglarse como si fuera una alfombra roja todos los días. Y sí, hay veces que lo hago. Me gusta. Cuando siento ganas, lo hago. Cuando lo hago, me siento bien. Pero no todo el tiempo tengo ganas. Y ahorita, específicamente, ahorita, lo único que hago es sobrevivir. Sobrevivo en la jungla. Sobrevivo en mi hogar con mis hijos. Mi preocupación es que coman. Me piden hacer algo cada 10 minutos, amigos. Se los juro. Mami, decimos esto. Mami, decimos el otro. Mami, podemos hacer esto. Mami, esto. Mami, el otro. Mami, aquello. O sea, es de cada 5 segundos casi, amigos. Y yo así como que... No, o sea, se los juro. Juliette cada rato quiere algo. A pica. Y, amiga, él está más grande que todos. Tiene 10 años. Y es la que más me pide. La que más me pide. Mami, esto. Mami, el otro. Mami, aquello. Y si le dije yo, por ejemplo, mami, mañana vamos a hacer esto. Yo la tengo en el cuarto a las 6 y media de la mañana con eso que le dije que íbamos a hacer. Allí. Allí, así. Literalmente, amigos. 6 y media de la mañana. Y yo así como que... Ok. No, o sea, me trauma Vigail, amigos. Entonces, pues, se me es difícil, amigos. Se me es difícil. Yo no sé, la verdad, si me pueden entender o no. Aparte, entre que si dito el video por ratitos, entre que si me meto a hacer cosas de la tienda por otro, entre que si tengo que hablar por teléfono para algo, entre todas las cosas que se interponen, amigos, durante el día. Es imposible de repente. Y me duermo cansada. Y me levanto cansada. Y no crean que es que... Ay, que no hago nada. No, amigos. Ando detrás de los niños todo el día. Y, de hecho, ahorita, pues, entre que si estamos limpiando de aquí y allá, tengo esas toalletas conmigo todos los días. Estas de Clorox. Las de Zinfecting Wives. No me están pagando. Yo he trabajado con ellos ya varias ocasiones. Me encanta trabajar con Clorox. Y entre que también que si desinfectando la casa, que si esto y que lo otro. Y que si te quedas un otro así como que pensando y meditando y piensa y piensa. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ay, Dios mío! Me voy para allá. Ya que Nathan ya rasguñó a Oli. Y les digo, entre que si esto y que lo otro, amigos, es complicado. Miren, ahorita ya vino Julia. Ya se pelearon. Nathan rasguñó a Oli. Y, o sea, cada rato pasa algo aquí. Cada rato. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, híjole, no, 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 amigos. Me siento fatal. Pero ahorita quiero... Este... Alasíármelo, aunque sea para tenerlo lacio un par de días. ¿Quieres un Huggies? Ya Julia se había dormido. Les pedí, por favor, que no la despertaran. Que ya era hora de dormirse. Y la despertaron. O sea, ¿se dan cuenta, amigos? O sea, la verdad es que es complicado. No les voy a decir, es fácil. No, no es fácil. Es complicado. Tampoco es como que lo más difícil del mundo. Pero es difícil. O sea, es complicado, amigos. O sea, los niños no dejan de ser niños. O sea, y tienen ideas. Y tienen ocurrencias. Y se tienen que adaptar a todo. Porque eso también es un cambio. Estar en salud es un cambio. Es una adaptación. Aunque al mismo tiempo estaba ahí pensando en Oli y dije, Ah, pues no es tan difícil. Es tan padre. O sea, tampoco es como que es el fin del mundo, ¿no? Y hasta me estoy acostumbrando. Pero los niños es difícil. Es difícil que se acostumbren. Que se acaten. Y hace rato estaba yo ahí lavando trastes. Ahí en mi... Ya saben, ¿no? Y llega Nathan con la libreta. Y, mami, mami, mira. Revísame mis calificaciones. Revísame mis sumas. Revísame mis... Ya se pelearon. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? They don't like me. ¿Naytan qué? They don't like me. ¿Qué? They don't like me. A ver, no llores. Si lloras no te puedo escuchar. ¿Qué pasó? Julie. Julie. Trata de relajarte. ¿Qué pasó? Respira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? They don't like me. Oh, ok. Me vino a decir que a Oli, Nathan y a Miguel le dijeron que no le cae bien. No les parece su presencia aquí. Que les cae gordo. O sea, que las cosas que salen, ¿de verdad? De verdad, o sea. ¿Por qué estás en el cuarto de tus hermanos? Te dije que ya va a dormir. Ok. ¿Puedes por favor dormirte? No está bien lo que estás haciendo. No me parece. No quiero saber que estás grosera con tu hermana. ¡Ami! I didn't know what you're saying. Abigail, no es gracioso lo que estás haciendo. I didn't know what he said. Está diciendo a tu hermana que no... You don't like her. No. Dijo que los tres lo dijeron. No. Abigail, ya es hora de dormir. We were telling that to Oli because she was eating apple. Ya es hora de dormir. She said, ew, Oli was eating an apple. She's eating an... No sé qué están diciendo ahorita. Pero yo les juro, amigos, que... A veces... Estoy como que... O sea, se pelean por cosas tan absurdas. Y, o sea, hagan de cuenta que de repente hacen como... No todos los días, ni todo el tiempo, ¿ok? Y es como... Es siempre la que se siente como que se... Hacen grupitos, ¿verdad? Y se excluyen. No excluyen a uno o a otro. Y no es que lo excluyan de manera grosera. Ni que lo excluyan como... Este... Bullying. No. Simplemente hacen su juego, su plan. Y siempre uno que otro sale excluido. Entonces, ese es el que se siente mal. Y ese es el que luego viene a llorar. Y no les caigo bien. Y no quieren jugar conmigo. O sea, un drama total. Por tontera y media. Y a veces... O sea, termino con ese drama. Y ahora voy a hacer otra cosa. Y ahora voy a hacer otra cosa. Y así no me enfoco en otra cosa. O a veces estoy como que, ok, ya voy a hacer tal cosa. Y de repente, pum, ven y empieza a llorar. Ya tiene sueño. Ya tiene hambre. Ya se hizo del baño. Me siente sucio. Lo tengo que cambiar. Ahora ya es hora de comer. Tengo que hacer la comida. No lo hago yo las ulises. Y ahora el día se va muy rápido. O sea, aunque parecen días largos, se van rápido. Entre que sí, ok, ya es temprano. Ya vamos a hacer algo de tarea. Vamos a aprender algo nuevo. Vamos a... Tengo que mantenerlos ocupados. Tengo que poner las actividades. Es como una locura. Es una locura de verdad. Pero, o sea, no me estoy quejando. Se los digo de todo corazón. No me estoy quejando. Pero simplemente les estoy platicando y les estoy dejando saber de que yo me identifico, ¿no? Y de que ustedes están pasando por lo mismo y de que no es fácil y de que es normal. Está bien no estar bien. Está bien sentirte mal. Está bien quizás por un momento desesperarte y decir, híjole, pues qué onda. Está bien. O sea, no tiene nada de malo. Eres un ser humano. Yo soy un ser humano y soy una mamá y al mismo tiempo soy una persona. Y cuando esa persona se olvida de su persona o deja a su persona al último, pues se llega a ver el momento en el cual dices, no, pues este, me siento mal. O sea, a veces no lo dices, a veces simplemente lo sientes. Ese vacío y ese como que, uff, qué tengo. Sientes así como que, híjole, estoy como perdida, como, como ida, como así, ¿no? Y es lo que yo llego a sentir cuando tengo mucha carga mental, mucha carga emocional, mucha carga física, ¿no? De tanto que tengo que hacer y que me propongo. Creo que somos varias las que nos identificamos con esto. Y peormente, o sea, y más aún ahorita, que estamos en esta época tan tremenda, tan difícil, y pues no nos queda más que apoyarnos, amigas, las unas a las otras, y pues darnos porras y más bien echarnos porras. Y decirnos, pues, palabras alentadoras, amigos, si se puede, esto va a pasar, los niños van a crecer. Porque, o sea, esto no es nada más ahorita que está lo del virus, es algo que se vive todos los días, que vivimos todas las mamás, este, en querer hacer lo que queremos hacer. Porque a veces no tiene que haber un virus. O sea, honestamente mismo. Nos tomó quizás una pandemia entender que no tenemos por qué sentirnos culpables. No todo el tiempo vamos a estar fuera de la casa, no todo el tiempo tenemos tiempo para nosotras, no tenemos por qué sentirnos culpables si en todo el día no salimos. Porque ahorita, amigos, sinceramente les digo que con todo y la pandemia, o sea, y no salgo a veces, no por la pandemia, se los juro. O sea, a veces no hay tiempo de hacer nada. O sea, no, yo posiblemente todavía digo, pues, aparte del canal y aparte la, o sea, la tienda y todo eso, ¿no? Pero sí digo, o sea, a veces no necesito una pandemia para no salir de mi casa. En serio, no necesito que exista un, pues, un peligro allá afuera para no salir, porque definitivamente a veces tardo dos veces en salir porque simplemente no he tenido tiempo. A veces solo es necesario ser mamá y tratar de hacer lo mejor para tus hijos. Porque luego, si me doy mucho tiempo para mí y me foco en otras cosas, en andar yo súper linda, en la casa súper arreglada y mis hijos, pues, ahí, pero no les di el tiempo suficiente, me siento fatal también. Cuando me voy todas las veces a trabajar fuera de la casa porque tengo que salir, regreso mal, o sea, mal. Dios mío, no pasé tiempo con mis hijos, Dios mío, mis hijos me necesitan, Dios mío. Y, o sea, lo único que me da tranquilidad, lo único que ahorita me hace sentir bien al final del día, o sea, es, bueno, me bañé, comí, mis hijos comieron, pasé tiempo con ellos, estuve ahí tranquila, estaban felices y ya, es lo único que me hace sentir bien. Pero si yo hago todo por mí, y el último no paso casi tiempo con ellos, de buenos días, buena nana, te quiero mucho a dormir, esa culpa no hay quien me la quite. Hablando de trabajo... Miren, ahorita, que ya se fueron a dormir los niños, vamos a tomarle foto a las nuevas pijamas, a los nuevos estilos. Yo creo que Belén ya se los había enseñado antes o no? Qué bolsota. Sí, sí, están grandotas. Miren, estas son las nuevas pijamas. Están tan chulas. Estas todavía que, tres a seis meses. Algo importante de mencionar es de que están frescas, al mismo tiempo están calientitas. Sí. Están frescas para el verano y están calientitas para el invierno. O sea, son un material muy, muy versátil. Están divinas. Para cuando ustedes vean este video, ustedes tienen que estar en el... En el website, por si las quieren ir a buscar. No, y el material, amigos, está... Sí, es durable. Son varios colores. Son como seis colores. Nueve, ¿no? No. Son seis. Seis. Porque los otros ya nos alcanzaron a hacer. O los rompers son los que nos... Los nueve, ajá. Los rompers también los vamos a poner. Bueno, estamos a empezar con eso y hacer algunos órdenes también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!